... Tengan todos ustedes muy buenos días. Autoridades, profesores, deportistas, sean todos muy bienvenidos. La Universidad Nacional de la Matanza les da la bienvenida a los Juegos Universitarios Regionales Región Metropolitana Norte, Primera Edición. Preside esta ceremonia el señor Rector de la Universidad Nacional de la Matanza, doctor Daniel Martínez. Lo acompañan el señor Vice-Rector de la ULAM, el doctor Víctor René Nicoletti. Se encuentra presente con nosotros el señor Subsecretario de Educación, Física, Recreación e Infraestructura de la Secretaría de Deportes de la Nación, señor Luis Mesones. El señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, doctor Diego Marías. El señor Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado Técnico, Pablo Domenichini. Y el señor Coordinador General de Deportes de la ULAM, profesor Adrián Verdini. También queremos reconocer la presencia entre nosotros de Nicolás Mellino, presidente del Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino. Daniel Mancilla, Coordinador General de Juegos Universitarios Regionales 2016. Emiliano Ojea, Presidente de la Federación del Deporte Universitario. Gustavo Rodríguez, Coordinador Nacional del Deporte Universitario. Jaime Persic, Rector de la Universidad Nacional de Urlingam. Sergio Malgarini, Rector del Instituto de Seguridad Marítima. Y también Subdirector Educativo de la Escuela de Gendarmería Nacional. Darío Kuczynski, Secretario General Universitario de José C. Paz. También queremos agradecer la presencia de otras autoridades de nuestra Universidad Nacional de la Matanza, de otras casas de altos estudios, instituciones e invitados especiales. A todos les damos una cordial bienvenida. Queremos recordarles un dato verdaderamente relevante, que esta apertura está siendo transmitida vía Internet para todo el mundo a través del canal oficial de la Universidad Nacional de la Matanza, que es el 1webtv en www.elunowebtv.com.ar. Los Juegos Universitarios Regionales tienen como objetivo promover el desarrollo académico y humano de los estudiantes universitarios con un torneo federal competitivo, inclusivo, innovador y solidario. Desde nuestra Casa de Altos Estudios, estamos convencidos que incentivar la práctica deportiva significa fortalecer estos valores, promoviendo que el deporte y la educación vayan de la mano. Señoras y señores, a continuación, hacen su ingreso los representantes de las siguientes instituciones. Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Urlingam, Universidad Nacional de José C. Paz y Universidad Nacional de Luján. También invitamos a los representantes de la Universidad Nacional de Moreno. Universidad Nacional de 3 de Febrero. Universidad Nacional de Gendarmería Nacional de General San Martín Miguel de Güemes. Instituto Universitario de Seguridad Marítima. Y por supuesto, la anfitriona de este evento, la Universidad Nacional de La Matanza. ¡Aplausos! Damos la bienvenida ahora a la selección argentina universitaria campeona de los Juegos Universitarios Sudamericanos 2016. Hace su entrada al microestadio la antorcha de los Juegos Universitarios Regionales. liderada por el equipo de la Universidad Nacional de La Matanza que va a representar a la Argentina en la Liga Mundial de Básquet 3x3 universitario en Xiamen, China, del 21 al 24 de octubre. ¡Aplausos! Queremos destacar que de toda América Latina participarán cuatro universidades de los siguientes países. Una de Canadá, una de Estados Unidos, otra de Venezuela y de la Argentina, la Universidad Nacional de La Matanza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con la antorcha, Gastón Dalves, estudiante de Kinesiología de la ULAM. Gonzalo Pacheco, estudiante de Educación Física de la ULAM. Pedro Amorós, estudiante de Kinesiología de la ULAM. Y Facundo del Valle, estudiante de Educación Física de la ULAM. ¡Aplausos! Seguidamente, hace su ingreso la bandera de la Universidad Nacional de La Matanza. Abanderada, Florencia Panzini, campeona sudamericana universitaria en natación. Escoltas, Cristian Leguizamón, campeón sudamericano universitario en futsal. Y Florencia Esperguín, campeona sudamericana universitaria en volei. Hace su ingreso ahora la bandera de ceremonia argentina. Abanderada, Mariela Scarone, exjugadora de la Selección Nacional de Hockey, Las Leonas, equipo con el que logró conquistar varios títulos a lo largo de su carrera. Fue medallista olímpica, campeona mundial, campeona sudamericana. Obtuvo cuatro Champions Trophy, medalla de oro en la Copa Panamericana, medalla de plata en los Juegos Panamericanos, y medalla de bronce en el Campeonato Mundial 2014. Son escoltas, Raúl Cardoso, exjugador de la Selección Argentina de Fútbol, campeón de la Copa Libertadores de América y campeón del mundo, año 94, con Vélez Arsfield. Ariel Duvedut, campeón sudamericano con la Selección Nacional de Volei, Sub-19. Seguidamente, permanecemos de pie para entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino. Son escoltas, Raúl Cardoso, exjugador de la Selección Argentina de Fútbol, Seguidamente,remos adelante. Son escoltas, Raúl Cardoso, exjugador de la Selección Argentina de bien jobs. Las queridas más grandes, más diferentes Góngeras sin mange personas a lailes parting, los kings y conavpage figuros. Son escoltas, Raúl Cardoso, exjugadoras y acestores ingresores y acelerando ¡Gracias! 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 Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar al estrado a Emiliano Martínez, quien procederá a la jura de los atletas. En nombre de todos los competidores, prometo que participemos en estos Juegos Universitarios Regionales, cumpliendo y respetando sus reglamentos, comprometiéndonos con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Gracias. Seguidamente, escucharemos las palabras del señor coordinador general de deportes, profesor Adrián Verdini. Hola. Bueno, buen día a todos. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos nuevamente acá en la universidad, en nuestra sede, las dos ediciones anteriores de los JUAR, y ahora estos JUR que realmente celebramos que se hayan hecho, que hayan venido ustedes. Sé que, más allá de las palabras de los que vamos a dirigir acá, muchos arrancaron hoy desde muy temprano, cinco y media, seis de la mañana, para venir a la acreditación a las ocho, y estar convirtiendo en esta región, la nuestra, la Metropolitano Norte, esperando ganar y conseguir un lugar para la próxima final, que va a ser en abril. Que... Yo agradezco la verdad que la presencia de todos, fue mucho trabajo llegar a organizar esta situación y... Tengo tres personas del deporte universitario para agradecerles la grandeza que han tenido para discutir, para que charlemos y que, más allá de ningún tipo de camiseta política ni partidaria, hayamos privilegiado, hayamos potenciado y todos somos y seamos militantes del deporte universitario. Número uno... Pablo Dominicini, que es un amigo y es el director nacional de voluntariado. Nicolás Mellino, presidente del Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino. Y Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino. Gracias, fundamentalmente, a esa piedrita que comenzaron ellos tres. Hoy estos juegos son reales y vamos a tener una excelente final el año que viene. Agradecerle, por supuesto, a Diego María, que es el jefe de gabinete de este ministerio nuevo, que es Educación y Deporte, que nosotros realmente celebramos, Diego, que el área de deporte esté en educación. Antes era complicado ir a un ministerio, ir al otro. Y consideramos que el deporte universitario tiene que ser una política de Estado. Ojalá las 56 universidades públicas del país tomen la política del deporte universitario y que sea un camino. Y que más allá del cambio que sea de rector o de gobierno, de lo que pase en el futuro, el deporte universitario lo tenemos que defender entre todos y tiene que estar instalado y tiene que estar en nuestro país. Esa es la idea de esto, para eso venimos trabajando. Así que la verdad que el entusiasmo que hemos charlado con el ministro hace unos días cuando estuvo acá y el apoyo de Diego hacia todo esto y desde la Secretaría de Política Universitaria también es para celebrar. El colo, como lo conocemos todos, McAllister se quedó varado en Chaco, por eso no pudo estar el secretario de deporte acá, por el problema del paro de pilotos. Pero agradezco a Luis Messione, que es el subsecretario de la Secretaría de Deporte, que también depende que esté presente acá. A nuestro querido amigo vicerector de la Universidad de La Matanza, para René, para todos, y por supuesto, viejo por los años, pero amigo Daniel Martínez, que es el rector de esta Universidad de La Matanza. Yo creo que Daniel fue un visionario en este tema del área de deporte, porque yo ayer recorría con Daniel Mancilla, con Gustavo Rodríguez de La Pampa, que nos está visitando acá, y recorríamos las instalaciones nuestras, de nuestra querida Universidad de La Matanza, y todo eso es posible, por lo que dije antes, por una cuestión de una decisión política de nuestro rector de apostar por el deporte. Y nosotros apostamos mucho a eso, trabajamos mucho, tratamos de mejorar la infraestructura, tenemos el deporte abierto, no sólo para los pibes de las universidades, sino que nuestro deporte está abierto a la comunidad. Acá recibimos chicos desde los 5 años hasta nuestros mayores de 80, en todo lo que es el deporte social, el deporte recreativo, y tenemos muchos programas sociales del deporte. Y desde acá queremos y pedimos, como dije antes, que el deporte universitario sea una política de Estado, no sólo para los universitarios, que la universidad esté cerca de la comunidad y que los podamos traer. Hoy estos cuatro chicos de basque, de 3 versus 3, que se van a China este domingo, vinieron a jugar al basque acá cuando tenían 7, 10, 12, 9 años. Su papá los trajo a jugar al basque. Y hoy están estudiando algunos quinesiología, otros profesorado de educación física, y se están yendo a China porque todo lo que es la FISO y la organización nos pagó los pasajes, la estadía y todo ello, y van a representar a la Argentina, a América, a un mundial de 3 versus 3. De eso se trata lo que nosotros queremos hacer, de eso se trata el deporte universitario, no sólo de generar los equipos y estos encuentros, de que tengamos esa relación con la comunidad y que le abramos la puerta a toda la comunidad a las universidades públicas, que no sean la universidad allá arriba y una elite, que sea parte de todos. De eso tratamos, de eso se trata el deporte universitario, no los entretengo más, tenemos algunos oradores. De mi parte, muchísimas gracias, pasemos los lindos estos 4 días, vamos a divertirnos y ya nos veremos en la final. Gracias. A continuación escucharemos las palabras del señor Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenichini. Me dicen lo mismo que me quede sentado, yo le estoy diciendo, parate, parate Pablo. Siempre es el mismo chiste, pero... Buenos días a todos. En principio, gracias, Rector Daniel Martínez, por recibirnos en esta su casa, la Universidad Nacional de La Matanza. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a Diego Marías y a Luis Mesone, que cuando desde la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado les contábamos la idea de poder profundizar el trabajo que se venía realizando en el deporte universitario en las universidades argentinas, enseguida se mostraron dispuestos a brindarnos las herramientas, dispuestos a que desde la dirección podamos entablar diálogo con cada una de las universidades, con cada uno de los directores de deportes y que podamos generar los Juegos Universitarios Regionales 2016. En ese marco, quiero agradecerle también a Nicolás Mellino, al presidente del Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino, que fue una pieza fundamental para que nos podamos poner de acuerdo, para que pensemos el formato, para que pensemos cómo brindar un espacio como el que ustedes van a tener estos cuatro días en la Universidad Nacional de La Matanza. Permítame contarles brevemente que los Juegos se están realizando en nueve instancias regionales en todo el país, se iniciaron el fin de semana pasado en la provincia de Jujuy, hoy es la segunda instancia regional en el conurbano bonaerense en la zona norte, y van a proseguir en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Universidad Nacional de Cuyo, del Litoral, y así vamos a ir recorriendo todo el país en unos juegos que realmente van a ser federales, y como bien decía Adrián, vamos a tener una instancia final competitiva el año que viene. Hace casi 100 años cuando se daba la gesta de la reforma universitaria de 1918, los argentinos empezamos a pensar la universidad, no sólo como el ámbito donde los jóvenes vienen y se forman en términos profesionales, sino como una institución central de la sociedad y de la comunidad que busca que podamos tener una sociedad más justa e igualitaria. Y en ese marco, sin lugar a duda, uno de los pilares fundamentales es el deporte universitario. Y es uno de los pilares porque el deporte enseña en valores, porque nos iguala, porque nos incluye, y porque nos da la posibilidad de crecer como personas. Así que ese es el compromiso de la dirección, ese es el compromiso del Ministerio de Educación y Deportes, poder generar instancias inclusivas en las que participen todas las universidades nacionales, los institutos, en las que le demos la posibilidad a todos los jóvenes de sentirse parte y de poder generar una instancia tan linda como la que van a vivir ustedes. No me queda más que agradecerles, que desearles que tengan unos juegos muy fructíferos y esperarlos el año que viene en la final. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos al señor subsecretario de Educación Física, Recreación e Infraestructura de la Secretaría de Deportes de la Nación, señor Luis Mesones. Buenos días a todos. Realmente agradecido a las autoridades, al rector, al coordinador de deportes, al vicerector. Ante todo, los saludos del señor Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, que si bien no pudo estar presente, la idea era estar y las ganas de apoyar esto siempre la manifiesta. Y en nombre del secretario de Deportes, Educación Física y Recreación, Javier McAllister, que como bien dijeron no pudo venir, pero que me pidió por favor que venga, que transfiera la inquietud de él de apoyar estos juegos, el interés de toda la Secretaría, para lo cual está creando la coordinación nacional de deporte universitario para seguir apoyando esto y que siga creciendo. Recién cantamos el himno nacional y me emocionaba la actitud de las diferentes tribunas en cuanto a la fuerza de ese canto del himno. Tan importante para recuperar valores y de qué mejor manera que con la educación y el deporte de la mano. Y para finalizar, y no hacerlo más largo, quiero agradecerles a cada uno de los participantes de estos juegos, que son tan importantes para que se lleven adelante y que son la bandera para ser ejemplo y seguir, y mostrar a los que vienen atrás que este es el camino, la educación y el deporte. Muchas gracias a todos. A continuación escucharemos las palabras del señor Vice-Rector de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Víctor René Nicoletti. Si todos se han puesto de pie, menos el subsecretario, me pongo de pie, digamos. Muy brevemente, porque tuvimos el juramento ya de Emiliano, hemos escuchado al director y toda su referencia también a la reforma del 18, a nuestro coordinador, tenemos al jefe de gabinete y nuestro querido rector, el doctor Daniel Martínez, que él me sugirió recién algunas cosas que yo dijera brevemente. Por supuesto que esto está dirigido también a los deportistas, fuerza deportistas, y mucha suerte. Nos permitimos señalar nosotros que esta universidad nacional de la matanza, que nació hace 27 años, hace pocos días, cumplió los 27 años, es una universidad, y por qué no, nacional y popular con la más alta calidad posible. Con 2.000, ¿cuánto me dijiste, perdón, Adrián? 2.500 más o menos deportistas, más sus entrenadores, en esta primera etapa de los Juegos Universitarios Regionales. Nos están acompañando, esto lo escuchamos también recién. Nuestros hermanos de la Universidad General San Martín, de la General Sarmiento, a su vez de Hurlingham y José C. Paz. ¡Oh, esa barra! No la podemos parar. Por supuesto también de la Universidad Nacional, digamos de la Matanza, Luján. Luján, tenemos también los deportistas de 3 de febrero, de Moreno, del Instituto Nacional, de Gendarmería Nacional, y también del Instituto de Seguridad Marítima. que van a hacer su... ¿Esta es Gendarmería? ¿Pero no dije Gendarmería? ¿No? Sí, lo mencioné, me parece. ¿Bien? Todo esto, por supuesto, en el marco de la competencia, digamos, nacional. Solamente nos permitimos decirles con total humildad que la Universidad Nacional de la Matanza... ¡Ay, está rica esta agua! Que la Universidad Nacional de la Matanza viene para conservar el bicampeonato. Por supuesto que fue ganado en los Juegos Universitarios, los dos, digamos, argentinos, y todo esto empujado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes, digamos, de la Nación. Bueno, nos permitimos, sí, señalar que esta universidad, y ya termino, tiene la licenciatura en Educación Física en Humanidades, el profesorado en Educación Física, y están trabajando también para las maestrías en Educación Física, y que estas carreras no solamente son para la vida académica, queridos deportistas, son también para la cuestión de la salud, son también para la vida comunitaria, como bien me sugirió recién el rector que yo mencionara, de los grandes pueblos de la Matanza, que los está recibiendo a ustedes con mucho afecto y con una mano en el corazón. Solamente me permito señalar que el deporte viene de la antigüedad clásica griega hasta nuestros días. Es uno de los grandes fenómenos de todos los tiempos. Así que, muy bien, queridos deportistas, y quienes los acompañan, los rectores, los profesores, ¿qué le podemos decir? Que ustedes son, considérense parte de esta Universidad Nacional de la Matanza. Y, fuerza deportistas, que tengan mucha suerte. Felicitaciones y bienvenidos. Para concluir esta apertura, escuchamos a continuación las palabras del señor rector de la Universidad Nacional de la Matanza, habla el doctor Daniel Martínez. Después de haber escuchado al señor vicerector y amigo mío, me quieren agregar muy pocas palabras, pero quería dejar tres reflexiones nada más. La primera reflexión es que el deporte es un elemento integrador en todos nosotros. El deporte permite la superación, el deporte permite esmerarse, mejorar, participar en equipo, funcionar como grupo. Y también nos aleja de muchas cosas, de muchas cosas que a lo mejor hoy lamentablemente están invadiendo a la sociedad. Así que nosotros, como lema en esta universidad, el estatuto lo primero que dice es Universidad Abierta de la Comunidad. Y creo que como elemento fundamental, qué mejor que el deporte. Acá hay numerosos equipos de muchas universidades que seguramente van a participar y esto es la posibilidad de que no solamente se integre esta universidad con la comunidad, sino con otras universidades. Pero si bien es importante el deporte, les quiero decir algo. En esta universidad, de cada 10 chicos que ingresa, se recibe el 6.8. Es el porcentaje más alto de egresado de todo el sistema universitario. Universitario público y privado. Público y privado. Porque muchas veces, cuando algunos medios hablan solamente de algún sector, se olvidan y hacen comparaciones. Y lamentablemente, no sacan los datos de esta universidad. Otro aspecto que quería decir recién cuando hablaba el director de deporte, dijo una cosa muy importante. Un elemento más importante que hubo en la Argentina fue la reforma del 18. Donde permitió el ingreso de muchas clases sociales a la universidad. Donde permitió la participación. Dejó de ser la universidad un feudo. Pero también otro elemento importante fue en el año 49. Que fue la gratuidad de la enseñanza universitaria para toda la República Argentina. Aplausos. Tenía que decir, declaro inaugurado el inicio de estos juar. Así que me excedí un poquito. Declaro inaugurado formalmente los Juegos Universitarios Argentinos. Muchas gracias, señor rector de la ULAM, doctor Daniel Martínez. Gracias a todas las autoridades que nos han acompañado. De esta manera, entonces, damos por iniciado los Juegos Universitarios Regionales, Región Metropolitana Norte. Agradecemos el gran trabajo llevado a cabo por todos los involucrados pertenecientes al esquema organizativo del certamen. Les recordamos que el canal oficial de televisión de la ULAM en www.elunowebtv.com.ar va a transmitir todas las instancias de estos Juegos Regionales. No se olviden de sintonizarlo. Y todas las noches a las 20 horas, un resumen completo de la jornada de estos deportes. Ahora sí, despedimos entonces a las banderas que nos han acompañado de pie y con un fuerte aplauso. Sus abanderadas, escoltas, abanderados, los representantes de las diferentes universidades que nos han acompañado en nuestra apertura. Gracias a todos por su presencia. Muchos éxitos en estos Juegos Regionales. Muy buenos días. ¡Suscríbete al canal!